Muy buenas tardes ciudadanos desde Camachalco, pues hoy informarles que estamos de regreso a nuestra casa de campaña, toda vez que nos apersonamos en tiempo y forma para el debate al que habíamos sido convocados por Colibrí TV. Sin embargo, bueno, pues no llegaron ni el señor Nacho Mier, ni el ciudadano Inés Saturnino, por lo que pues no le vimos ningún objetivo de debatir en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque si nos hacemos presentes y se nos sale una mala palabra hacia ellos, pues van a decir que estamos tratando de llevarles alguna ventaja. A lo mejor vamos a esperar una nueva convocatoria donde todos asistamos y de cara al pueblo le demos las mejores propuestas que tenemos cada quien para sacar a nuestro pueblo de Camachalco adelante. Les agradezco a todos su atención y decirles que por este medio, pues seguimos ahora sí invitando o retando a un debate de cara al pueblo, para que todos nos conozcan nuestras propuestas y principalmente de cómo conducir los destinos de este Camachalco. Gracias y tengan muy buenas tardes. ¡Que viva Arturo de Rosas Cuevas! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva ¡Arduro de Rosas Cuevas! ¡A la Viva! ¡A la Viva! ¡A la Viva! ¡Arduro! ¡Arduro! ¡Gracias! Decirles, amigas y amigos, que la próxima semana vamos a transmitir en los diferentes medios electrónicos, a través de las diferentes plataformas nuestros más de 26 compromisos para Tecamachalco que van a quedar asentados ante el notario público para que la ciudadanía esté tranquila de que lo que nos hemos comprometido lo vamos a llevar a cabo de manera cabal y puntual. 26 puntos que tenemos para Tecamachalco y todo bien asentado ante el notario público. Es un placer decírselo. Gracias. ¡A la Viva! ¡Arduro, presidente! ¡Se ve, presidente! ¡Arduro, presidente!